Leía hace un momento en la cuenta de Twitter de nuestro querido colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer, que hace muchísimos años que un aspirante a la presidencia de Estados Unidos no llegaba con tanta ventaja en las encuestas. ¿Quiere decir esto, querido Andrés, que ya podemos dar por ganador a Joe Biden? ¿Son creíbles las encuestas que lo dan como vencedor en las elecciones dentro de 19 días? ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Pascal. Le gusta saludarte. Sí, Pascal. Esa es la pregunta que me hice y sobre la que escribí en mi columna del Miami Heroes de esta semana, porque yo, como tú, como todos, soy bastante en séptica en las encuestas después de lo que pasó en el 2016, cuando todas las encuestas daban como ganador a Hillary Clinton. Y bueno, sabemos lo que pasó. No, ganó Trump. Entonces, esta semana hablé con varios importantes encuestadores de Estados Unidos a nivel nacional y les pregunté, bueno, ¿por qué habría ganadores esta vez? Y medio me convencieron, Pascal. Primero, por lo que tú decías recién. No hay ningún candidato opositor desde el año 1936 que haya tenido la ventaja que está teniendo Biden ahora a 19 días de la elección. Ninguno. Fíjate, por ejemplo, comparativamente con las elecciones de 2016, Biden ahora está 11 puntos porcentuales en el promedio de encuestas. Hillary Clinton, faltando 19 días para las elecciones de 2016, estaba arriba 6.9%, o sea, 7%. Y después, tú recordarás, pasó lo del FBI con James Comey, con el ex director del FBI, que revivió una investigación sobre los famosos cimes de Hillary Clinton. Eso le pegó un golpe muy duro a la campaña. Y en los últimos días, Hillary Clinton cayó a dos puntos porcentuales. Aprovecho para preguntarte esto. La presunta existencia de correos electrónicos que involucran al hijo de Biden, Hunter, que habrían sido recuperados de una computadora que él había dejado en reparación, ¿eso es algo que podría restarle puntos en esta recta final al candidato demócrata o no? Si saliera algo más, sí. Pero hasta el momento, por lo que hay, no. Porque, Pascal, son alegaciones muy vagas. Y bueno, si los republicanos y Trump se quieren meter en ese debate, entonces se arriesga a que los demócratas salgan con todas las alegaciones de corrupción contra los hijos de Trump, que están en la Casa Blanca y al mismo tiempo haciendo negocios. Y hay muchas sospechas de que se estarían beneficiando económicamente de la presidencia de su padre. O sea, no sé hasta qué punto es un debate en el que le conviene enterar a Trump. Pero hay otros motivos, Pascal, por los que esta vez podemos querer un poquito más en las encuestas que la vez pasada. Los encuestadores me dicen de que un error que cometieron en el 2016 es no incluir en sus muestreos de encuestas a suficientes probables votantes sin estudios universitarios, que fueron los que le dieron la victoria a Trump. Esta vez, en sus muestras de encuestas, cuando eligen a quién encuestar para estas encuestas de opinión pública, pusieron a más personas de ese perfil, con lo que esta vez serían más representativas estas encuestas. Y la otra cosa interesante que escuché de ellos, Pascal, es que en las elecciones del 2016 las encuestas se hicieron hasta unos cuatro o cinco días antes de la elección y eso no permitió reflejar cambios de último momento. Esta vez la van a hacer hasta el día antes de la elección. Y el otro tema que hay que tener muy en cuenta, porque están confiados en que esta vez las encuestas son mucho más certeras que en el 2016, es que esta vez, Pascal, hay mucho menos indecisos. En la última elección presidencial, en el 2016, cuando estábamos a esta altura de las elecciones, faltando menos de tres semanas, había un 10% o más de indecisos. Ahora hay un 5%. Sí, está mucho más polarizado, ¿no? Entonces, las tendencias electorales son más previsibles. Cuanto menos indecisos tienes, más fiables son las encuestas. Entonces, mira, yo, Pascal, no apuesto nada. No estoy dispuesto a apostar un peso. Sí, porque además, permíteme nada más hacer un paréntesis aquí, las encuestas prevén resultados en función de que la gente emita su voto, ¿no? Porque también pasa muchas veces que el tener la intención de votar por un candidato no se materializa porque no van a las urnas. Bueno, y las encuestas son una fotografía del momento. Una encuesta te muestra lo que está pasando hoy, pero no necesariamente te proyecta lo que va a pasar el 3 de noviembre. Claro. Entonces, como radiografías del momento son muy buenas. Ahora, como pronosticadoras del resultado electoral, más o menos. Pero yo creo, Pascal, que el hecho de que esta vez haya mucho más votantes que estén votando anticipadamente. Sí, van como 19 millones. Sí. Algo así, ¿no? Por la pandemia. Sí. Por la pandemia. 17, si no me equivoco. Sí. O ayer, antes de ayer, en 17, puede ser que haya subido su cifra. Bueno, pero por la pandemia, muchos están votando anticipadamente o por correo. Y eso hace, Pascal, que se reduzcan las posibilidades de una sorpresa de último momento. Claro. Cuanto más gente vote antes, menos probabilidades hay que un caso como el que tú mencionabas recién, que salga algo explosivo sobre el hijo de Biden, pueda afectar a la campaña de Biden. O sea, falta, hoy por hoy, gana Biden. Pero bueno, faltando 18 días, 18 días son una eternidad, Pascal, puede pasar cualquier cosa. Pero si las encuestas, como decía en mi artículo, si las encuestas se mantienen más o menos como ahora, con este margen del 11%, el 10%, el 9%, es bastante, bastante probable de que gane Biden y de que el presidente López Obrador tenga que hacer una pirueta retórica para congraciarse con los demócratas. Claro. Porque si gana Biden, obviamente su viaje a Washington no va a ser algo de lo que va a querer hablar con mucho entusiasmo después de las elecciones. Pues qué interesante. Oye, abrí ahorita la página de Elections Project y, de acuerdo con los datos de ellos, 21.3 millones de personas que ya han votado anticipadamente. Es impresionante, ¿no? Es una cosa increíble eso. Sí, sí, porque precisamente ahora lo que hay que tener cuidado, Pascal, es que son mucho más los demócratas los que están votando anticipadamente que los republicanos. Las encuestas muestran que un 70% de los demócratas van a votar por correo anticipadamente y son los republicanos. ¿Por qué? Porque los demócratas le tienen más miedo a la pandemia. Como Trump le dice a los republicanos, no se preocupen, esto es una gripecita, etcétera, etcétera. Muchos más republicanos van a votar presencialmente que demócratas. Entonces, ahora estamos viendo una aluvión de votos demócratas, pero cuidado, que el día de la elección podemos ver una aluvión de votos republicanos. Pues, querido Andrés, te agradezco como siempre, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pascal, hasta siempre. Gracias, Andrés Oppenheimer, todos los viernes en este espacio. Pausa, regresamos. Gracias. 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 Gracias.